Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias, gracias, le damos al Todopoderoso cada vez que podemos salir en esta página, en la página Noticiero San Andrés. En la página Pájaro les dice, y en muchas páginas que ustedes, gente de San Andrés, gente de muchos lugares, de Colombia y del mundo, están pendientes los paisajes, las historias, las leyendas que el popular Pájaro les presenta. Y hoy me encuentro acá, en el puente más largo de Sudamérica. Oye, qué orgulloso me siento de ser colombiano. Estamos acá en el puente Lisgaura. Gracias a Dios, mire, es un puente. Aproximadamente 700 metros tiene este puente. Esto es una bendición del Todopoderoso. Que ustedes lo pueden estar viendo, ese puente hermosísimo, vea. Esta es una mega obra. Gracias a todos que nos están viendo a esta hora. Y le estamos diciendo gracias por estar pendiente de esta página. Por decirle, por nosotros, de corazón, mostrar lo que tiene Colombia. Para el mundo entero. Para la gente de Bogotá, Cali, Medellín. Para muchas personas. En España, en España nos ven una empresa que llama SACIR. Son fieles seguidores de este programa. De verdad que sí. Me siento complacido que podamos mostrar las bellezas que tiene Santander, que tiene Colombia y que tiene el mundo. Para todos ustedes en diferentes lugares donde ven, en Turquía, en Suecia, en Escocia, en Bulgaria, en Hungría. Oye, mentimos. Y además también nos ven en Estados Unidos. Fiel seguidores. También tenemos seguidores en Estados Unidos que nos ven. Y allí también en Boyacá. También nos ven en Boyacá. La gente dice, oiga, qué bueno. En San Gil, en Socorro. El área metropolitana, oiga, en todos lados. Y seguidores en Miterruño, San Andrés. Por eso les digo, sigan siendo felices. El popular pájaro les dice, hoy desde aquí. Mañana, desde cualquier lugar de mi bello país. Hermosísimo Colombia. Hungría.